Porque han buscado la portería al primer minuto. Yo creo que jugando así ya es otra cosa. Juega al Madrid. Bien, por cierto, hemos preguntado ya, y ha contado de red, quién calienta, y no veo a nadie en el banguillo del Vasco Aguirre, ¿no? No, de momento no hay movimiento, han calentado en el descanso, han hecho ejercicio, pero no hay nadie ahí calentando ahora. Ahí está Rüdiger, Rüdiger para Bellingham, Bellingham pisando a área, el esférico para Gio, se complicaba, la quiere sacar y la saca Raillo, el balón es para Chomeny. Le levanta la cabeza, le puede pegar, le pega Chomeny. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Chomeny que le estábamos demandando, que parecía que nos rompía líneas, que parecía que nos rompía sudar. Chomeny, y en esa jugada en el rechace, estaba muy contemplativa la defensa del Mallorca, El balón le cae al mediocentro francés En el control con la pierna derecha Le pega con todo, me tenéis que ayudar El francés, muy importante en este partido Para mí el mejor del Madrid en esta primera parte Sí Y ojo, José Portillo La familia blanca ¿Cuál es su imperio favorito? Cuidado, el imperio blanco El imperio blanco Cuidado el Chouamén El disparo ¡Gol! 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 Beningan ha metido los goles Quien estaba en punta muchas veces Que creo que me parece a mí que es José Lu Con el jugador que más goles ha metido Beningan en el campo Y se han dado ellos asistencias Cuidado a la pelota que la recupera Chouamén Y el Madrid que quiere Gol, 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 gol ¡Y gol! ¡De Chouamén! ¡Qué gol ha metido! ¡Qué gol! Ha tocado, sí Ha tocado, sí Porque Recomi se queda mirando como diciendo Entró, no entró Marca Chouamén Marca al Madrid Ahora seguro que Pedrito se lo quita Pero en 30 Apareciendo Beningan Vamos Aurelian Qué buen partido Aurelian Tocando, tocando Ahora el Madrid con más agilidad Vamos a ver si dura Porque algo de esto ocurrió también en el arranque del choque Luego fue cayendo mucho Todo eso La pelota la va a mover Rudiger largo Ese mío dentro del área La pelea A Bellinga Le puede caer a José Luno Ha sacado la zaga de Mallorca Chouamén Desde fuera ¡Gol! ¡Lo he dicho! ¡Gol! 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 Chouamén 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 Y a Valverde Y a Valverde Viene Aurelio Pégale 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 ¡Aurelio! ¡Gol! 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 ¡Vamos! Ha tocado en alguien del Mallorca Pero no va a impedir que digamos ¡Golazo de Aurelio! Marca el primero El Real Madrid se pone por delante Con algo de fortuna ¡Vamos! Tercer tanto de Aurelio Con la camiseta del Real Madrid De esta temporada Otra Es así El Platanú Pero ese desapareció ¡Atención! Se viene el Madrid con la pelota La van jugando al centro del terreno Va para Chouamén Chouamén Tiró ¡Gol! 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 De Chouamén Nadie se la veía venir Prácticamente que tiró Andás a ver que Pero sacó un scut Misil Al Bellingham La perdió Allí Mafeo La revienta Gio González Le queda Chouamén Y le pegó ¡Rebote! ¡Gol! 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 Melengue ¡Gol del Real Madrid! Aurelián Chouamén ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Le echó a venir! ¡Gol! ¡Le echó a venir! ¡Gol! ¡Gol del Madrid! ¡Gol! 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 ¡Gol!